Algunas personas en redes sociales están criticando a Javier Ibarreche por su reseña de la película de Barbie y es que después del estreno de Barbie en cines, muchas personas pedían que Javier Ibarreche mostrara su opinión de la película lo cual hizo generando polémicas por sus declaraciones. Muchas personas se mostraron en desacuerdo con lo que dijo y otras más se pusieron de acuerdo argumentando que al final es la propia opinión de una persona. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que al final lo que dijo Javier Ibarreche es algo malo?